Y se suspenderá la venta de alcohol en las juntas auxiliares de la capital poblana. La medida se aplicará en San Jerónimo Caleras, San Pablo Xochimewacán y también en Ignacio Romero Vargas, donde la Policía Municipal y el personal de normatividad vigilarán que no se comercialicen bebidas embriagantes, de lo contrario, habrá sanciones. A la gente nos los ha pedido porque disfrutan más las costumbres, las tradiciones y su feria, su evento. Anteriormente pasaban muchos años, hace muchos años, estoy hablando hace de 9, 10 años, era venta de alcohol en todas partes. Desde hoy y a partir de las 6 y 7 de la noche.